Hola, mi nombre es Camila Chiriboga y soy de Quito. Vine acá a Nueva York a estudiar diseño modas y ahora me encuentro en una incubadora donde estamos retando qué significa la moda y a dónde va a ir al futuro. Lo que hice con mi colección, que se llama Veo, fue mi proyecto de tesis, donde estuve explorando formas en la que la moda podía ser más inclusiva de personas con diferentes discapacidades y necesidades especiales. Me di cuenta que una comunidad que está siendo dejada atrás por la tecnología eran los que tienen discapacidades visuales o tienen visión baja. Y quise ver cómo la moda puede ser explorada para ellos. Entonces ahí fue cuando comencé a voluntariar en un centro para personas con discapacidades visuales. Era especializado en personas mayores. Era muy diferente a lo que yo había vivido y yo no podía asumir nada. Entonces tenía que aprender de cómo eran sus actividades, su vida diaria y cómo eran sus formas diferentes de aprender. Para mí fue completamente diferente una vez que viví con ellos y aprendí y exploré cómo es su vida. Entonces trabajé con un grupo de jóvenes en los que conocí a Adrián y a Sammy, que los dos son recién universitarios. Entonces exploré con ellos qué es lo que les gustaría en su closet, qué son las prendas que les gustaría tener a diario y creé unas prendas en soluciones para ellos. Después conocí a Gus. Gus es un señor espectacular que empodera a gente que recién pierde su visión a cómo salir adelante y aprender cómo tomar el mundo y aprender en diferentes formas para retomar sus trabajos y emprender en el mundo en diferentes formas. Con él fui explorando más cómo son los métodos de crear, de cambiar una área que es tan visualmente poderosa a poder reconocerse por los otros sentidos. Él me cuenta que en su cuarto es turquesa porque le encanta el color turquesa. Y me dice, no solo porque no puedo ver, no significa que no puedo tener un color favorito. Y fuimos creando una prenda para él. Fue una chaqueta de jean que puede usarse a los dos lados. Quería un lado gris y un lado azul. Igualmente unos pantalones que eran del color azul que más le gusta, que es un azul eléctrico con el que caminaba por la calle re orgulloso. Y de ahí, algo súper importante de toda esta etapa fue el haberles incluido en la moda. Tuve que crear los atuendos especialmente para el cuerpo de Sammy, de Gus, de Adriel y Richard. Entonces, cuando fue el photoshoot, fue algo totalmente diferente. Trabajé con este fotógrafo de Bo Gittleby, en el que la fotografía para él, en vez de decirle a alguien cómo posar, era todo una dinámica artística en la que estaban actuando. Por ejemplo, les decía, miren ese árbol, miren arriba, muevan la mano, dense la vuelta, canten ópera, A, E, I. Y la cara, cómo se les alegraba de saber que ellos estaban puestos en una plataforma en donde se les admiraba. Y la fotografía, cuando compartían con su familia, no lo podían creer. Quieren ser igual que todos. No quieren ser discriminados. Por ejemplo, eso es algo que me pasó al comienzo. Realmente ellos pensaron, cuando yo les dije, quiero crear ropa para ustedes, ellos reaccionaron contra mí y me dijeron, ¿por qué tienes que crear moda para nosotros? O sea, nosotros somos iguales que todos. ¿Por qué no podemos solo usar lo que todos ya han usado? Entonces fue realmente un reto. Convencéles a ellos que me dejen estar con ellos al día a día, poder explorar sus vidas. Y ahí, detalle a detalle, por ejemplo, les decía, ¿no sería más fácil si este botón ponemos de esta forma? O, por ejemplo, si les hago cerrado los bolsillos con todos cierres para que no se les caigan las cosas para prevenirlo. ¿No es algo que habían pensado antes? Pero realmente se dieron cuenta que sí son cambios, que cuando es un hábito tan pequeño en día a día, estas cosas pueden cambiar. Al hablar con los jueces, fue realmente, no había cómo explicarles lo que sentían. Por eso fue una gran parte de todo lo que hice yo en los videos. Estando con ellos y enseñando cómo ellos aprenden sobre el mundo en diferentes formas. Y eso es más que nada lo que yo quiero traer a la moda. Solo explorar lo que es la moda para gente con necesidades especiales. No significa que no tiene que ser menos espectacular o de pasarela o con colores diferentes. No hay ninguna forma, no le quita nada al diseño de modas. Es solo explorar nuevas soluciones que no se han explorado porque no nos hemos enfocado en necesidades especiales. Algo también muy importante dentro del trabajo, siento que es la colaboración. En la moda realmente se trata solo entre el mundo de artistas y diseñadores, pero cuando se exploran industrias en las que nunca hemos tomado un paso, se encuentra nueva solución. Realmente algo que me dio Parsons fue pensar en el sistema completo. Entonces no solo pensar en esta persona imaginaria para la que queremos diseñar, pero realmente tener a la persona delante, decirle cómo te sirve esto, está cómodo este pantalón, cómo está esta blusa, y probándole, y viendo qué se puede cambiar en la ropa para realmente hacerla mejor. Y eso siento, tal vez puede a veces desviarse, ser un producto, no ser necesariamente ropa, pero también eso es a donde va la tecnología. En ser algo que podemos explorar, cómo el usuario puede tener la mayor comodidad con lo que usa para simplificar su día a día. Y de eso se trata todo este tipo de diseño. No se trata de agregar cosas a elementos que ya tenemos, realmente se trata de simplificar y mejorar la vida de las personas con las que interactuamos. Y por eso creo que crear soluciones para necesidades especiales no se trata solo de las personas con las que interactuamos, pero al tener contacto directo con ellos, ir explorando soluciones que realmente resuelven problemas, podemos crear soluciones para todos. También hay que explorar que la moda no es solo un pedestal para las personas que han sido consideradas hermosas y perfectas, pues realmente debería ser un pedestal para que todos nos podamos sentir especiales y únicos y nos sentamos cómodos en quiénes somos y con cómo nos vemos. Por eso yo quiero explorar estas necesidades especiales de la moda, porque es una forma de identificarnos cómo somos, quiénes somos y poder enseñar eso al mundo. Gracias. Gracias.